Durante la reunión se han evaluado las solicitudes de conciertos educativos de todos los niveles académicos, tanto de nueva concesión como la continuidad a las ya existentes y las memorias presentadas. Entre las demandas se han abordado dos correspondientes a centros escolares concertados de Algeciras. Por un lado, el nivel de secundaria. El Colegio Nuestra Señora de los Milagros ha solicitado la reposición de una unidad de cuarto de ESO para el curso 2020-2021. Y por otro, el Colegio María Auxiliadora ha solicitado una nueva unidad de apoyo a la integración.